Estamos listos a continuar con nuestra exploración de MariaDB MySQL desde la consola. Y pienso que estamos en capítulo 7 ahora, no estoy cierto. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de WikiCabal. O puede ir directo a wiki.cabal.mx, este sirve también. Allá puede elegir la liga de cursos y en cursos puede elegir la liga de cursos de MariaDB desde la consola. Y vamos a... ¿Dónde vamos a? ¡Ah! Vamos a Insert. Entonces, la semana pasada exploramos cómo crear una tabla, cómo crearla con diferentes campos, cómo definir los campos, cómo dar diferentes derechos a diferentes usuarios, a las diferentes tablas. Y ahora vamos a ver cómo insertar datos, cómo insertar registros en los... Entonces, tenemos aquí un resumen de, como dice, Insert y muchas diferentes cosas o... Y diferentes maneras, poca explicación, a explicarte cómo insertar, explicarte qué son los diferentes errores. Y vamos directamente a los ejemplos, donde vamos a explorarlos nosotros. Entonces, voy a abrir un terminal. Y voy a redimensionarle un poco el terminal para no pelear con mi cara. Y vamos a invocar mysql. Y lo pusimos con un usuario, pero... Oh, no. Yo no recuerdo. Voy a ver. Menospi. Con menospi no otro parámetro. Entonces, como root a localhost, y localhost puede darte conexiones de sockets. Porque no tenemos TCP y IP por mysql aquí, por seguridad. So, ¿cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. No. For user root. Oh, cada máquina tiene contraseña diferente. A veces olvides dónde estoy para poner la correcta contraseña. Mejor. So, no recuerdo si asignamos una contraseña o no. Entonces, me voy a decir use mysql. Para ver. Y solo root puede ver esta base de datos. Entonces, es porque entró con root. Y me voy a select asterisco from user. A ver si tiene rrc a localhost. O esto fue, recuerdas, un experimento que es probablemente muy mala idea. Y rrc ro. So, vamos a ver. Control D. Entonces, voy a entrar con menos u rrc menos p. Oh, ok. So. Y ahora estamos adentro como el usuario rrc. Y rrc es mucho más limitado. Puede ver cuando dice show databases. Él no nos muestra nada. Solamente prueba uno. No nos muestra los otros. Que root puede ver. So, es que aprendimos cómo crear la semana pasada. Esta semana vamos a ver cómo a. Use prueba uno. Cómo insertar datos en nuestra tabla. Show tables. Y puede ver la tabla que creamos a la semana pasada. Inven. Y para recordar cómo la creamos. Podemos decir show create table. Inven. Y recuerdas que los nombres de las tablas son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Entonces, el comando que usamos para crearle fue esta. Entonces, tenemos una tabla que se llama Inven. Y él tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco campos. Un campo id. Que es un entero. Que no se permite null. Pero si enviamos null, él va a incrementar la última que usó. Nombre. Que es un varcar. Que va a usar hasta 50 caracteres. No más. Pero tal vez menor. Y tampoco se permite null. Él va a darte un error. Si no envía un valor. Descript. Que es texto. Entonces, texto, recuerdas, es 65 mil caracteres. Es grande. Y esto podemos hacer null. El precio es en float. Y no se permite null. Y cantidad es en entero. Y no se permite null. So, es como la creamos. So, es con qué vamos a trabajar ahora. Y vamos a ver cómo insertar datos en él. Pregunta. Si es un entero que ya no cabe ahí. ¿Cuál es el rango de enteros que se que ven en la base de otro? Bueno, recuerdas que podemos regresar a nuestro curso. Y, sí, tipos de datos. Y, en tipos de datos. ¿No tenemos una tabla bonita? Es arriba, sí. Ok. No es una tabla bonita, pero tenemos los diferentes blobs y sus tamaños. Tenemos tiempo y sus tamaños. Tenemos fechas. Tú quieres saber por un float. Puede ver un float es muy largo. 38 lugares decimales. Int. Un big int. Es enorme. Yo no sé cómo decir esto. Muy grande. Un small int. Y, recuerdas que podemos hacerle signed o unsigned. Entonces, signed es la mitad del tamaño del número que podemos guardar unsigned. Pero unsigned no podemos guardar negativos. Y, ah, tenemos small ints, medium ints, big ints. Y, podemos declarar tiny ints, ints normales. Y, un int normal puede ver muy largo. Entonces, tenemos en tipos de datos, la explicación de los rangos que podemos usar. Si tiene un campo que usa un tiny int y envía un número más grande, él va a decirte. Él va a decirte. So, regresamos a... Insert. So, en insert son muchas diferentes maneras a insertar datos en la tabla. Y, usamos, ah, el operador insert. So, estamos aquí. So, una manera, la primera cosa es, es necesario usar el base de datos que queremos usar. Otra vez, dice insert en una tabla. Y, él dice, pero, ¿dónde está esta tabla? Yo no sé. Entonces, para decirle, donde quieres trabajar, debe usar use y el nombre del base de datos, que también es sensible a mayúsculas y minúsculas. Nuestra es prueba una. Y puede ver. Lo usé. Use prueba una. Y, ok, vamos a, no vamos a usar, vamos a crear una nueva. Ok, vamos a crear una nueva tabla. So, esta es la, es que aprendimos a la semana pasada. Create table, que se llama personas, todo minúsculas, es sensible. Y, después, vamos a iniciar la definición. Entonces, vamos a crear un campo que se llama nombre, que es en var car, en campo de caracteres de tamaño variable hasta 15 caracteres, no más. Y no se permite null. Apellido materno, que también es en var car, y, default null, y no dice not null, entonces se permite null. Para los gringos y los canadienses, como yo, que no tienen apellido materno. No usamos apellidos maternos en Canadá, ni en los estados. Entonces, vamos a crear la tabla. So. Hola, que parte de click no entiendes. Y, ¿por qué no está terminado? Él dice, y más. Y dice, ok, sí. Entonces, un nombre var car, y como dice, va a venir más. Y apellido paterno, ups. Con el A. Y en coma. Y dice, ven más. Y apellido paterno, materna. Y va a cerrar la paréntesis que abrimos aquí, a decir terminado. Y punto coma que dice, el insert está, el create está terminado. Y él dice, oh, ok. Entonces, si decimos, you, uh, si decimos, uh, show tables, debemos ver la tabla nueva. Personas. Y, si decimos describe, personas. Él va a decirte que tenemos un campo, uh, nombre, bar car 15, no null está permitido, no es una llave, uh, no, el default es null. Es divertido. No se permite null y el default es null. Entonces, él está listo a crear un error, si no le cambia. Porque no se permite null. Pero tiene null. Ah, apellido paterno, lo mismo, null no está permitido, el default es null. Y apellido materno, se permite el null, y el default es null. Entonces, ese. ¿La columna extra que es? ¿Quién? La columna que dice extra. Oh, vamos a ver. Son otras cosas que podemos hacer. Muchas otras cosas que podemos hacer. Entonces, ahora que tenemos, vamos a poner datos. O vamos a ver diferentes maneras de poner datos. So, una manera, todo el tiempo vamos a usar insert. Para poner datos nuevos. Insert. Usamos diferentes comandos para cambiar datos existentes, pero para poner datos nuevos, insert. So, tenemos insert into personas. Y aquí, vamos a decir, ¿qué queremos insertar? Entonces, queremos insertar en el campo nombre y en el campo apellido paterno. No queremos insertar en apellido materno. ¿Y qué queremos insertar? Values. Y recuerda que en MySQL, las mayúsculas no son mandatorias. Son un convención a decirte que estos son operadores de MySQL o MariaDB. Es un convención. Puede ponerle mayúsculas, minúsculas, mixto. Pero es convención que dice, ah, para recordar que A es parte del lenguaje SQL, mayúsculas. So, values. ¿Y por qué decimos dos campos? Debemos enviar dos values. Entonces, vamos a enviar Marco adentro de comillas. Otra vez, otra vez, él va a decir, no tenemos un campo que se llama Marco y Gómez. ¿Y qué pasa con el acento? No sé. Bueno, recuerdas el comando show create table, no, show, oh, sí, show create table personas. Puede ver que estamos usando UTF-8. No lo escribimos, pero es parte de mi my.cnf, por default. Cuando no lo escribe, él va a leer my.cnf en etc y él va a usar los valores allá. Entonces, estoy usando UTF-Unicode. Entonces, no debe ser problemas con acentos, con gom como Gómez. Entonces, y él no dice que fue errores. Si fue un error, él va a decirte, ok, one row affected, tal vez un error. Él no dice. Entonces, no errores y no precauciones. Entonces, para ver, podemos usar select. So, vamos a decir select y ahora vamos a ponerle sencillo. Select todo. From, ¿de dónde? Personas. Y puede ver que tenemos Marco por nombre, Gómez con acento por apellido paterno y Null por apellido materno. Y puede ver que lo insertamos, nombre y apellido, nombre y apellido, Marco por nombre, Gómez por apellido. Y aquí, nombre por Marco y Gómez por apellido. Todo bueno. Entonces, es una manera inserta a decir dónde, a poner la lista de campos que queremos usar y podemos omitirle. Si omitimos un campo que es mandatorio, él va a decirte muy rápido. Y después, poner un valor cada uno de los campos que elegimos. Entonces, ¿qué pasa si decimos aquí, por ejemplo, apellido materno? Materno. Y insertamos Marco y Gómez. ¿Qué pasó? Pienso que sí, ¿por qué? Dice, one warning. Entonces, ¿cómo podemos ver los warnings? Show warnings. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué él está gritando? Él está gritando porque el campo, apellido materno, no tiene un valor. Él está gritando. ¿Escribo el campo? Vamos a ver, parece a mí que sí. Entonces, sí, le escribo. Entonces, no te da un error, él va a escribirle, él va a gritar. ¿Qué pasa si lo pongamos? Y no es necesario ponerle en orden. Es necesario ponerle en el orden que vas a poner los valores. Pero no en el orden que son en el base. Puede ponerle en cualquier orden. Me voy a poner apellido paterno. Aquí, antes de nombre. Y después nombre y apellido materno. Y solamente para mostrarte que orden no es problema, me voy a poner a... Álvarez. 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 Y cómo. Y puede ver, él no está gritando. Él no tiene problemas. Y cuando... Y mira, Álvarez no es problema. Pero, ¿qué pasa si enviamos un null? Son muchas maneras de enviar null. Es una manera de escribir null. Comilla. Comilla. Doble o simple. A tu gusto. Y él dice, ok. Y no está gritando. Qué curioso. So, yo no sé. En mi opinión, debe gritar. Pero parece que... Él no tiene problema con esta forma de null. ¿Qué pasa si ponemos esta forma de null? Ah. Él dice, ah. No puede ser null. Recuerdas que en MySQL, null es diferente de otros lenguajes. En otros lenguajes, null puede ser falso. No en MySQL. Null es, hey, ¿qué está pasando aquí? Él no está verdad. Él no está falso. Él está, oh. Entonces, si enviamos null, él dice, ah, no podemos. Si enviamos nada. También, él grita. Él dice, column count doesn't match value count in row one. Él dice, tú me dijiste que vas a enviarme tres valores, pero me enviaste dos. Él tampoco, tampoco. Con el select, vamos a ver, va a ser lo mismo que tenemos aquí. Lo mismo porque los últimos dos sirven para nada. Entonces, para explorar esta manera de insert. Es una manera de insert. Otra manera de insert. Mira él. No es necesario a enumerar a los campos que vamos a usar. Podemos decir insert into personas values. No estoy diciendo. En este caso, es necesario poner los valores en el orden. En el orden que aparecen en el base de datos, en esta tabla. Entonces, él es su primer campo es nombre, después paterno, después materno. Y cuando no especificamos los campos que vamos a usar, decimos solamente values, debemos ponerle en este orden. Nombre, paterno, materno. Y es necesario a enviar un valor por cada uno de los campos. Cuando lo pongamos en esta manera. Entonces, este debe ser correcto. Y él no está gritando. Dice, ok. Vamos a ver. Y mira. No tiene problemas. Nombre, paterno y materno. Si decimos esta. Y no enviamos un valor por cada uno. Él va a gritar. Que el número de campos. Es diferente del número de valores que me enviaste. So, no es necesario enumerar. Puede decir solamente insert into values. Y él está esperando un valor cada uno de los campos. So, es otra manera. A insertar datos en tu tabla. Otra manera. Otra manera. Es usar set. Tal vez porque en tu opinión es más legible por el código. Cualquier. So, insert into personas set. Set es como decir asigna. Set. Get. Set. Nombre, igual a Raúl, que dice, va a venir más. Y, apellido paterno, igual a Montoya. Y aquí, vamos a terminar el comando con punto coma. No tenemos en paréntesis para abrir, entonces no vamos a cerrar. Y vamos a usar set. Entonces, son los que piensen que es más legible. So, estamos diciendo, este campo tiene este valor, este campo tiene este valor. Y, no es necesario usar todos los campos. No estamos usando materno. Y él no va a gritar. Él dice, ok. Y. Puede ver que tenemos Raúl Montoya. Y él tiene su NOL por su apellido materno. So, es otra manera de insertar datos en tu tabla. Vamos a crear otra tabla. Vamos a crear una tabla que se llama LOG con mayúscula L. Y. Vamos a definir los campos. El primer campo se llama ID. Es un entero. No se permite NOL. Es una llave primaria. Y es autoincrement. Que dice que, si enviamos un NOL. Él va a buscar a ver que fue el último valor. Y él va a incrementarlo automáticamente para nosotros. Que bueno. Y. Vamos a crear otro campo que se llama fecha. Y fecha es un campo de tipo DATE TIME. Y. No se permite NOL. Entonces, él quiere un valor. Y. Vamos a crear otro campo. El último parece. Que se llama nombre. Que es un VAR CAR. Que puede usar hasta 15 caracteres. NOT NOL. Y. Fin de definición. So, va a cerrar. Lo que abrió. Y vas a terminar el insert. Or create. Y él dice. OK. So, podemos. Show. Tables. Y. Podemos ver. Tenemos LOG. Con mayúscula L. Y. Describe. Si pongo LOG. Log. Sin mayúscula. Él dice. ¿Ah? ¿Qué? No existe. Prueba una LOG. Se llama LOG. Es sensible. Y. Mira los tres campos. Esto es interesante. Podemos decir. Show. Create. Table. Log. Y. Puede ver. Él obtuvo valores. Default. De my. Conf. Month. Pero. Recuerdas. Que le pusimos. ID. INT. Not null. Auto increment. Primary key. ¿Dónde es primary key? Él va a separar esta. Y va a ponerle como campo. Individual. Que es normal. Entonces. Él lo ve aquí. Pero él dice. OK. Y aquí está declarando. Ah. La llave primaria. Se llama ID. Que es él. Aquí. Es normal. Y. Él está usando. Y no debe. No my. I. Sam. Porque. Otra vez. Es el default. De my. .com. A mí no me gusta my. Sam. Y. So. Y puede ver. Es otra manera. De mencionar tu entero. Este entero. Tiene once. Espacios. Puede poner once caracteres. Entonces. Bien. Nueve. Es. Millones. So. Diez. Noventa y nueve. Mil. Millón. Noventa y nueve. Nuevecientos. Noventa y nueve. Millón. Nuevecientos. Noventa y nueve. Mil. Nuevecientos. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Es todo. Positivo. Once caracteres. Grande. O podemos limitarle. Cuando lo creamos. Podemos poner int. Tres. O int. Cuatro. O int. No sé. Veinticinco. No sé. So. ¿Por qué creamos el nuevo? Para ver cómo usar funciones como valores. So. Mira esto. Insert into log. Con mayúscula L. Values. Entonces. Necesitamos cuántos valores. Tres. Tres. Porque tenemos tres campos. Y porque no estamos enumerando que son. Debemos enviar a todos. Vamos a enviar null a id. Que es not null. Entonces vamos a forcearle a autoincrement. Esta es una función. Y el está todo en mayúsculas. Para recordarte. Que es una función de mysql. Integrada. De maria db. Integrada. Entonces. Maria db va a ejecutar esta función. Va a obtener el valor de esta función. Y el va a insertarle. En el campo de fecha. Que debe hacer un tipo de datos. En formato date time. Y después. La cadena de caracteres. Es J.Ruiz. Por. Parkar. Quince. Por nombre. Y no grita. Ok. ¿Qué tenemos? El producto de date time. Es el formato que usó él. Si vamos. Si vamos. A nuestra. Tipos de datos. Para recordarnos. A. Date time. Mira. El formato. Lo mismo. Y la función now. De maria db. Mysql. Él regresa. Un valor. En formato. Date time. Que conveniente. De maria db. Y aquí. Te muestra. Los rangos. Entonces. No podemos ir. Antes del. Año mil. No podemos visitar el Cristo. Ni los dinosaurios. Pero podemos ir hasta. Nueve mil novecientos noventa y nueve. Tenemos mucho futuro y limitado pasado. La función now. Y la usamos. La función now. Como valor. Porque él regresa un valor. Y el valor que regresa. Es en el formato. Que. Cabe. Con. El campo. Donde vamos a ponerle. El campo. Date time. Y now. Regresa. Date time. So. Diferentes maneras. A enviar datos. Podemos enviarle. Literalmente. Oh. Y mira. Lo enviamos en null. Y mira. Tenemos un uno. Si le enviamos otra vez. Porque no le dije. No le dije. Que los campos son únicos. So. Se permite duplicar. So. Me voy a poner el mismo otra vez. Él dice. Ok. Y mira. Mira que pasó. Con id. Se incrementó. Que pasa. Si pongo. El id. Literalmente. A. 21. Y después. Dice. Con null. Que va a darme. 3 o 22. Pienso que va a darnos 22. Si. Va a obtener el. No el último valor. El más gran valor. Que normalmente es el último valor. Pero. Podemos experimentar. Vamos a poner uno con. El último valor. De aquí. 3. Y después. A poner. Con null. O no. Vamos a mostrar. Oh. Pero mira. Él está poniendo. En orden de id. Ha. Podemos cambiar. El orden. Pero es su orden. Él está poniéndole. En orden de id. Por natural. So. Este no. No. No puede ver. Si. Él va a poner 4. O 20. Él va a poner 23. Ok. Que interesante. So. Preguntas a insert. Diferentes maneras. Insertar datos. Y en tablas. Podemos insertarle literalmente. A veces. Si tenemos operadores. Como autoincrement. Podemos enviar null. Y él va a decidir. Que es lo mejor. Podemos enviar una función. Y si la función. Regresa. En tipo de datos. Por su. Por su regresa. Que es compatible. Con el campo. Él va a usar. Su valor. Ok. Vamos a ver más. Oh. No. Disculpa. Vamos a ver selects. Lo vi un poco select. Aquí la explicación. Select. Wow. Mira todo esto. Having wear condition. Group by. From. Straight join. High priority. Distinct. Muchas opciones. Y él está. Explicando. 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 Pero vamos nosotros. Explicando. Explicando. Si quieres saber todos los detalles. RTFM. Read the friendly manual. Pero vamos a ver. Las maneras populares. ¿Recuerdas? Prueba una. Es nuestra base de datos. Y recuerdas Inven. Bueno. Yo no recuerdo Inven muy bien. Show. Tables. Y Inven es el que creamos. A la semana pasada. Pero vamos a recordarme que tiene Inven. So describe. Inven. So Inven tiene cinco campos. Uno se permite null. Los otros no le gusta null. Todo tiene null por default. Él es un auto increment. Y llave primario. Ok. Y son diferentes. Pero nada que no conocemos. Ok. So. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a insertar. Into Inven. Inven. Tenemos algo en Inven. Select. Asterisco. From. Inven. Todo en minúsculo. ¿Verdad? No. Él está vacío. Empty set. No tenemos. Tenemos nada. En Inven. Entonces. Vamos a insert into Inven. Enven. Y después. Vamos. Enumerar. Algunos campos. Y recuerda. Que cuando vamos a enumerarle. El orden. Aquí. No es necesariamente. El orden. Que vamos a usar. Para enumerarle. Puede usarle. En este mismo orden. O no. So. Vamos a usar. Id. Nombre. Descript. Precio. Vamos a usar todos los campos. Parece. Tenemos uno. Tres. Cuatro. Cinco campos. Y vamos a usar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco campos. Ok. Cualquier. Y. Values. Y puede ponerle. En la misma línea. O puede. Ponerle. En. Ok. So. Vamos a poner. Uno. En. Id. Vamos a poner. Manzanas. En nombre. Vamos a poner. Mediano. Granny Smith. Punto. En. Descript. Vamos a poner. Veinticinco centavos. En precio. Y vamos a poner. En cantidad. Parece. Y. Aquí abrimos. Abrimos. La enumeración. De los campos. Que vamos a usar. Y terminamos. Abrimos. Los valores. Que vamos a insertar. Terminamos. Y aquí. Terminamos. Todo. El. Insert. Parece bien. No grita. Y mira. Tenemos. Uno. Manzanas. Mediano. Granny Smith. Punto. Veinticinco centavos. Mira. Parece bien. Ok. Eso es otra manera. Que podemos insertar. Para enumerar. Todos. Y enviar valores. Para todos. Pero sabemos. Que cuando vamos a usar. Todos. Podemos eliminar. Esta línea. Totalmente. Y solamente decir. Insert. Invent. Values. Y esta. Pero cualquier. Sirve. Como él. No vamos a enumerar. Insert. Invent. Values. No vamos a enumerar. Entonces. Debemos hacer. Un valor. Por cada uno. De los cinco campos. Es. Id. Nombre. Es un nombre. Ok. Descript. Ok. Precio. Ok. Y. Cantidad. Y son todos. Buenos tipos de datos. Es un entero. Es un doble. Es una cadena. Cadena. Parece bien a mí. Yo no pienso que él va a gritar. No. No grita. Y. Parece feliz. Aquí vamos a insertar. Into Invent. Values. Y vamos a poner. Todos los valores. Estoy mostrándote. Estoy mostrándote. Estoy mostrándote. Que. El default es null. Por id. Pero es auto increment. Increment. ¿Qué pasa si no enviamos un valor? En teoría. Debe. Incrementarse. ¿Verdad? No. 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 Cuando decimos insert values. Debemos enviar un valor. Si queremos auto increment. Envía null. Pero. Decimos aquí. Sin enumerar. Que vamos a enviar. Cinco valores. No tenemos cinco valores. Y él va a decir que. No tengo cinco valores. Y. Él no va. Ponerle. Porque cuando lo escribimos. En esta manera. Estamos diciendo. Que vamos a enviar cinco valores. So. ¿Qué pasa si cambiamos un poco? Y dice. Insert into invent. Y vamos a enumerar los campos. Y no vamos a enviar id. ¿Ok? Ok. Vamos a enviar uno, dos, tres, cuatro campos. En esta orden. Que no es necesariamente esta orden. Puede ser. Pero no necesariamente. Entendí. Y. Values. Sin id. ¿Por qué? Le dijo que no va a enviar el nombre. Agua mineral. Descript botella de 600 mililitros Precio 50 centavos Cantidad 350 ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que anteriormente Que quisimos hacer aquí Pero aquí va a permitirle Porque aquí Él sabe que tiene null por default Él sabe que si tiene null por default Debe ver su último valor Y incrementarle Él falló aquí No porque él no sabe cómo incrementarle Él falló aquí porque Le dijo en este formato Que vamos a enviar Cinco valores y enviamos solamente cuatro Entonces él no sabe ¿Quién de los valores omitimos? Él tiene una idea Que omitimos el ID Y es porque nos da un error aquí No porque él no sabe cómo autoincrement Porque él no sabe ¿Dónde vas los valores? Tú me dijiste va a enviar un valor Por cada campo Pero falla un valor ¿Quién está fallando? Es porque falló Aquí le dio Oh, vamos a enviar Un nombre en descripto Un precio en cantidad Y enviamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cuatro Y no envía cinco Uno Estos dos Todos estos dos Ah, es uno Es una cadena Tres, cuatro Entonces le dijimos Que vamos a enviar cuatro Lo enviamos cuatro Entonces él sabe Que él no tiene ni idea Entonces antes de gritar Él va a buscar A ver Oh Si no tenemos ni idea Vamos a crear uno Sí, sí Cambia los campos Es relevante ¿Queremos escribirlo En otra manera? O antes Vamos a ver Que sirvió Y tuvimos En autoincrement ¿Tú quieres Cambiar? Sí Botella Primero botella Y luego mineral Ok ¿Quién está? Sí Ok ¿Y qué piensas Que vas a hacer? Se va a crear El nombre botella Y la instrucción La va a venir Sí ¿Por qué? Porque no sabe ¿Cuáles son los números? Él sabe En qué orden Vamos a ponerle Y Aquí Puede aceptar Hasta 50 caracteres Botella 600 mililitros Es menor Que 5 Ok Aquí Text puede aceptar Hasta 65 mil caracteres Agua mineral 10 Entonces Él puede aceptarle Los tipos de datos Son en acuerdo Con la definición De los campos Entonces Yo no veo Yo tengo Un problema De logic Pero no de sintaxis Y él no tiene problemas Y él no tiene problemas Pero Si le cambiamos Con esta Con esta Con esta Descript Es un Doble Y después Dice Que precio Es un Cadena Pero aquí Dice Que Que Precios En float So ¿Qué vamos a hacer? Y Descript Es texto Él aceptó Pero Pero Él dice Data truncated For column Precio At row 1 Si no No lo dice Bueno Él dice El truncado Entonces Lo cortó Entonces Lo dice ¿Qué lo dice tú? Parece So Descript Él no tuvo Problemos Con Descript Pero Tuve Pequenos Problemos Con So Él Promueve To Float A Una Cadena Y Lo puse Como Cadena Pero Él Él Dice Ah Es Nada En que Tú me Enviaste Que Sirve Entonces Voy a poner Cierro Si por default Pone Cierro Parece A mí Debe Gritar Un poco Más Fuerte Pero Entonces Cuando Estás Escribiendo Código Debe Buscar A Los Y Errores También No le vi Errores ¿Verdad? No Pero A veces Van a Ver Errores También Porque Tal vez Va a Aceptar Los Datos Y Este Registro Es Basura Si ¿Qué pasa? Si intentas Insertar Dos Registros En un Tiempo Como Como Delimita Uno Del Otro Si Intentas En un Solo Insert En vez De Insertar Un Registro Insertas Más De Uno No Puede Puedo Poner Veintidós Cientos Ah Si No Problema Pero Si Pongo Cada Vamos A ver Puede Poner Cada Registro Y Todos Sus Campos Y En Paréntesis Coma Paréntesis Coma Y Puede Poner Si No Problema Vamos A ver Si Pero Se Puede So Que Curioso Que Curioso No Es Necesario Seleccionar Todo Podemos Decirle Que Queremos Ver Tal Vez No Tengo Interés En Descripciones Ni En Precios Entonces Puede Decirle Select Y De Nombre Y Cantidad Yo No Quiero Ver Precios Ni Quiero Ver Descripciones From Invent Y Me Muestra Todos Los Campos Pero Sin Descripción Y Sin Precios So Me Da Esta Esta Y Esta So Puedes Decirle Que Quieres Ver Que Campos No Problema Podemos Ordenarle En Diferentes Maneras Ahora Está Ordenado Por ID So Vamos a Reescribir Que Queremos Ver Solamente ID Nombre Cantidad No Tenemos Interés En Descripciones Ni Precios Y Vamos Ordenar Por Nombre Él Dice Ok Por Nombre ABMU Y No Está Ordenado Por Entonces ¿Qué Pasa Si Tenemos Minúsculas Porque Aquí Son Todos Mayúsculas Hace Orden Pero ¿Qué Pasa Si Tenemos En Minúsculas Orden By Nombre Él No Tiene Entres En Minúsculas Y Mayúsculas ¿Por Que No? Es Case Sensitive ¿Por Que No Es Case Sensitive ¿Por Que Show Create Es Nombre Table Inven Y Mira Nombre UTF-8 Unicode Case In Sensitive Que es Normal La mayoría De los Campos No Queremos Sensibilidad A Mayúsculas Minúsculas Es Una Molestia Sin Razón Solamente Una Molestia Si Estamos Guardando Como Contraseñas Que es Mala Idea No Debemos Guardar Contraseñas Si Queremos Sensibilidad Sensibilidad Debemos Definirle Por Sensibilidad Pero Normalmente No Queremos Sensibilidad Entonces Él Obtuvo No No La Escribí Esta Puede Pero Él Obtuvo De mi My.com Y Es Porque Él Puede Ordenarle Sin Sensibilidad Actualmente En ASCII ¿Quién Son Antes Mayúsculas O Minúsculas Pienso Que Mayúsculas O Antes Vamos A Vier Quit Control D Man Mayúsculas Mayúsculas Son Antes De Minúsculas Pienso So Donde Ups Si Mayúsculas Mayúsculas A Tiene Valor 101 ¿Uno? O Depende Que Hexidecimal Octal Es Octal Pienso Si No Decimal Oh ok Octal Decimal So Tiene Valor 65 Pero Minúscula A Tiene Valor 97 So Él Debe Ser Más Grande Y Lo Orden Amos Donde Lo Orden Amos Oh Q E Use Use Prueba 1 ¿Verdad? So Allá So En teoría Esta debe ser Después de esta Pero A Y A Lo mismo Porque Insensibilidad G Y G U Y A U Y A Nada Y M Es porque Él va Después de esta Insensibilidad Sol Una Manera Ordenarle Y Puede Ordenar Por Cualquier Campo Y Vamos a Ordenarle Por Cantidad Entonces Debe Cambiar Los Dos Valores Aquí Vamos a Ordenarle Por Cantidad Y Cambiar Estos Dos Valores ¿Cómo se puede hacer La cantidad Pero en orden Triverso De mayor A Menera Descending Porque El default Es Ascending Ascending Crescendo Descending Decreciendo Que es En el Siguiente Oh no También Podemos Limitar Que vamos a Ver Esto puede Ser Interesante So Si Si Decimos Esto Y Como vamos A Ordenar Por Cantidad Ok Pero no Voy a Terminar So Tengo Select Id Nombre Cantidad From Invent Order By Cantidad No Está Entonces El Dice Más Que Y Va a Decir Limit Tres Entonces Quiero Ver Solamente Tres Los Tres Premieres O Los Tres Últimos Limit Tres Los Tres Premier Los Tres Premier Pero Los Tres Premier Por Esta Orden O Los Tres Premier Por Esta Orden Order Oh Tenemos So Si Pongo Descending Esto Debe Decirnos Ah Los 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 Premier Tres Cuando Decimos Limit Tres Los Premier Tres Que Vas A Mostrar Por La Especificación Estamos Limitando Por Esta Especificación Solamente Tres Pero En Orden Descendiente Aquí Solo Tres Pero Orden Increment Incrementando So Podemos Limitar Y Él Va Limitar Por La Especificación Pero Otra Vez Que Pasa Si Dice Cero Tres Ahora Estoy Diciendo De Que Quien Es El Premier Que Me Interesa Y Cuantos Más Quiero Ver El Premier Que Me Interesa Es El Premier Cero Y Quiero Ver Tres Entonces Y Para Ver Me Voy A Decir Tal Vez Uno Y Tres O Dos Y Tres So Puedes Decirle Iniciamos Con Quien Cero Es El Premier Y Cuantos Después Con Limit Para Poner Quien Es El Premier Que Quiero Ver Y Cuantos Más Entonces El Default Es Cero Es Lo Mismo De Decir Y Es Relevante Si Tenemos Descending Los 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 Primeros Tres De La Especificacion La Especificacion Es Decrementando pero si le pones 0 a 3 le decís que del primero del primer de la especificación bueno si quieres los primeros 3 y aparte los 3 creo que los reversos bueno debe escribir la especificación diferente pero aquí decimos que queremos ver esta en orden descendiente entonces por cantidad y solo los primer 3 y aquí decimos solo los primer 3 si cambias el des le pones hasta el ultimo entonces el va lo vimos esta anteriormente los primer 3 no es mismo pero le pones des al ultimo que hace oh pongo afuera de pongale aquí si porque es parte de la cláusula order by y limit es otra cláusula y este no es el parámetro de esta cláusula tenemos muchos más oh tenemos muchos más entonces pienso que usamos nuestra hora vamos a continuar en la semana que sigue con más maneras usar select entonces preguntas hasta una hasta la semana próxima gracias 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 Gracias.